repito muy buenas luego el editor hace aquí un corte muy buenas qué tal bienvenidos a desmontando a la ultraderecha bienvenidos y bienvenidas en esta sección donde desmonto a la ultraderecha sorpresa no lo esperabais que hago que hago aquí no para para los nuevos aquí básicamente lo que hago es traer vídeos tweets discursos texto cualquier tipo de elemento que considero que refuerza el discurso de odio que alimenta la ultraderecha aunque no necesariamente la gente que tenemos aquí tiene que ser otra derecha de ocho mil veces pero sí que vemos un poquito como es el contenido por aquí decís joder hoy sí que es tortura ya hoy traigo un par de vídeos uno muy cortito uno de un minuto y medio y otro de unos 10 minutos aproximadamente de wall street wolverine nuestro amigo víctor que es muy conocido por tener una faceta en twitter donde bueno va poniendo que un poco lo que le da la gana y luego pues tiene un podcast que hace vídeos con contenido que inicialmente era ultra liberal favorable a las criptomonedas bueno era un poco este rollo pues ya el nombre lo dice todo no world street wolverine que en castellano es luego de wall street hombre lobo de wall street mejor dicho algo así o lo vez no de wall street podemos traducir como es de un poco la gana pero la intencionalidad está clara no llevan los tiros con este tipo de este tipo de nombre pero o sorpresa poquito a poco el contenido que ha ido haciendo ha sido cada vez más escorado al espacio ultra conservador pero además de una manera brutal o sea víctor aparte de haber agitado bulos de la muchísima o sea increíble los hemos traído aquí varios es que es escucharle hablar y el chico déjalo 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 está en la extrema derecha pero lo que decís en la economía y ahí ya vuelve este igual brin yo decía pero si está todo el día haciendo publicidad de donald trump y bolsonaro que pone me estás diciendo pero me dijese esto en 2017 vale pero ahora y es que ahora ya ya no es que sea paleolibertario solamente es que promociona cuentas nazis el punto este que le dio con núcleo nacional de estar reticiendo con su cuenta que es gigantesca todo lo que hace núcleo nacional cuando les cancha respondiéndoles diciendo o sea es que ha pasado ni a un ideario nacional católico o sea compartiendo imágenes de que ya está ya vuelve aquí la reconquista y tal juntando además siendo que tiene una transformación espiritual súper grande que esto no lucha el bien contra el mal que el puñetero discurso evangélico ultraderechista eeuu que lo trae aquí vale que dices súper rojo de las funciones más claras más evidentes que van a pasar pero más claras de las que hemos visto sí sí de hecho lo que comentas es así se agua este volver y empezó hablando de economía y la cosa ha ido escalando 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 se ha ido radicalizando cada vez más o ya lo era y ha ido dejando ver su verdadera cara hasta el punto de eso de confraternizar con núcleo nacional que es un grupo abiertamente nacional socialista y pidiendo que bueno que en las calles tienen que haber más caña que se hace falta que para la gente para que se ponga más dura o algo así comentó sea si con este señor es increíble y bueno este vídeo ha sido muy bien entonces vamos a comentarlo un poco pero además como se me quedaba un poquito corto he traído otro mejor que duraron los 10 minutos vamos a empezar por un poquito por este que yo creo que va a ser bastante interesante ya la habría visto la mayoría pero bueno en los dos vídeos que voy a poner va a hablar de mujeres mucho cuidado con un podcast con dos tíos hablando y uno de ello una gorra que pone además en make europe great game en una clara alusión al al lema de donald trump es que es un chiste o sea es el nivel no sé de qué coño estoy hablando pero vamos con ello bueno antes de eso adrián efectivamente que lo habéis comentado antes exactamente dijo en la derecha es necesario financiar grupos de presión que muevan las calles no cayetanos y abuelos con la bandera profesionales en esto podéis contar con mi dinero libre de impuestos y el de mucha gente que conozco el problema en la derecha es que no existe una financiación de estos grupos para que este sea realmente su trabajo se necesita un ejército que su trabajo sea estar toda la semana volviendo a las calles y si personas que el trabajo sea única y exclusivamente esto entonces los neonazis del núcleo nacional le respondieron tic tac y con un reloj de arena a ver que lo de lo del dinero y claro la gente flipando en plan pero tío como como haces aquí con neonazis y tal vale estos a alguno que se cree lo de que los nazis no socialistas flipando vale la mayoría tiene claro que no sea que y no respondía honor a los calletanos y abuelos que salieron hace un año durante muchas semanas a riesgo de que gente de la policía de marlasca va por ellos igual este dice respect pero todos sabemos que hace falta otro tipo de grupos de presión uno que acojona de verdad la incapacidad de la derecha en la calle porque sólo ven dinero y porque no son tantos y sobre todo no están tan no tienen ese sentimiento de comunidad de hacer cosas de manera estructural hacer cosas en grupo de movilizarse no tiene esa cultura tampoco se acreditan pagar esto ha hecho siempre la extrema derecha antes de la revisión del fascismo era los pistoleros así que van a matar a gente de los sindicatos y tal y luego los grupos escuadristas que por supuesto están financiados pedidos que pueden decir hablar de hacer grupos escuadristas que es muy loco de hecho de hecho este fragmento es del último episodio de su podcast que trae a un chico yo me he visto media horita aproximadamente de las dos horas y un poquito más 40 minutos más o menos y están debatiendo no lo voy a poner esa parte pero en esa parte en esa primera parte aparte de hablar de política y de economía que bueno tienen sus opiniones y bueno no dicen excesivas barbaridades la verdad pues bueno de un punto de vista liberal que si los recortes que si el sistema y si me pedí peso eso es lo mismo bueno cosas que más o menos podrías comprar pero hay una parte en la que dice joder es que la derecha tiene que movilizarse y empezar a dar miedo y a ser dura en las calles porque pues los abuelitos que van a ferraz a mover la bandera pues eso pedo sánchez se ríe y claro la tesis del tío con el que está debatiendo es claro porque la izquierda se moviliza y la derecha no el tío que está hablando dice es que eso depende de la autosuficiencia es decir la gente que es autosuficiente es decir que se vale por sí misma sin necesidad de mamar de la teta del estado básicamente viene a decir eso termina votando a la derecha sin embargo la gente que no es autosuficiente y tiene que vivir por el trabajo público de las ayudas como parte del funcionariado o obligado un partido político etcétera y por lo tanto no es autosuficiente cuando le quitas esas ayudas o le recortas por ese lado pues evidentemente tiene más motivos para unirse entre ellos y salir a llorar él lo llama llorar no con este volver y si no el tío con el que con el que habla que le dice que por supuesto que sí que está de acuerdo él lo llama salir a llorar porque claro pues tipo que dice claro es que tú vas a un funcionario que tiene un montón de privilegios y tú le dices que se lo vas a quitar todo pues en una que la gente se cabre y dices como desubicado tienes que estar para llamar a la pérdida de derechos como un privilegio y que la gente protesta porque claro es que en el caso de una persona autosuficiente cuando no llega para pagar el alquiler pues entonces se busca herramientas se busca si es en la manga y se pone a emprender y tal y por lo tanto como es autosuficiente pues entonces consigue salir adelante por sí mismo y por eso no protesta pero la gente que no es autosuficiente ve que no llega a fin de mes y se van a protestar para pedirle cosas al estado es el resumen de mierda que hacen estos dos pero de mierda es que casualidad que la gente más de derechas y la que no sale a protestar precisamente en la más acomodada qué casualidad porque se han ganado esta gente se cree en el punto de la meritocracia se lo tragan así yo diría que cada vez se cree menos gente así como una época en la que mucha gente es lo creía exacto estamos viendo en pocas palabras lo que dicen es que la gente de izquierda sale sale a protestar primero porque sale para llorar es decir porque somos unos llorones y segundo por la envidia que según el tío con el que está debatiendo la envidia es el gran motor del mundo y que por eso la izquierda crea un discurso contra los ricos porque es muy fácil motivar emocionalmente a la gente contra los ricos porque se impulsa la envidia que es la emoción que mueve el mundo y la gente y ojo que os parece a que parece una puta chorrada lo que estoy diciendo la gente se lo cree pero se lo cree que lo visto convencidos y dices o sea estás analizando movimientos sociales políticos históricos que tienen siglos porque la gente es envidiosa y le gusta llorar esa es tu conclusión de mierda claro es lo que tienen que defender ante gente que batalla por sus derechos y por los derechos de los demás porque esto es lo que esta gente no ve como están tan cegados por su ideología no piensan que la gente puede hacer altruista mente cosas porque piensan que es justo que es lo que motiva la izquierda pues además es que esto se lo desmonta viendo las tablas salariales de los votantes de podemos sumar podemos sumar tenían un montón de votantes en los picos altos de salarios y sumar bastante más más madrid también como eso es posible si hay gente que nosotros suficiente por lo que dice una chorrada es que además de esta noche se debate entre los conceptos la gente de izquierdas envidiosos cuando se manifiesta y la izquierda tiene el apoyo de las élites o una cosa u otra o tienes el apoyo de las élites que para porque quieren moderar el mundo y por eso de izquierdas y por eso tal a la izquierda es pobre y se manifiesta por envidia pero las dos cosas son son complicadas de cojar porque hay gente rica y gente que tiene privilegios que también se manifiesta porque es justo es increíble o sea es un análisis tan terriblemente sesgado falso y maniqueo de cómo funciona políticamente el mundo que me impresiona que se crean con la cátedra o sea con las ganas de sentar cátedra sobre lo que están diciendo cómo puedes explicar los movimientos sociales a través de la envidia el discurso contra los ricos tiene que ver por la conducta que tienen y por el motivo por el cual son ricos por las consecuencias de la obtención de su capital no por el hecho de que tengan dinero o sea decir que la gente se organiza por envidia a mí me parece que de hecho es de las emociones menos importantes de hecho y diga yo vamos pero como neuropsicólogo que la envidia no es precisamente no es ni siquiera una emoción básica que me dices el odio la ira la alegría que la alegría mueve el mundo te podría comprar de alguna manera pero hombre dar explicaciones psicológicas en base a las emociones que se nota que no tiene ni idea para explicar por qué la gente se organiza para pelear por sus derechos claro es que esta gente parte de la idea de que el estado tiene que ser mínimo y que por lo tanto pues bueno hay que tener menos impuestos que los servicios se tienen que privatizar y carol se enfada evidentemente cuando le quitan la sanidad universal cuando le quitan la educación en fin es un punto de vista no materialista y muy idealista sobre una realidad de que no tienen ni poquísima idea es increíble pero bueno dicho esto esta es un poco la introducción ahora vamos a ver el vídeo dura un minutito y medio no tiene nada que ver con cuestiones de economía que es peor todavía si era un estudio sociológico de que las mujeres con convicciones más de izquierdas y feministas tenían muchas dificultades para encontrar pareja porque el hombre cada vez es más de derechas y no quiere saber nada de este tipo de mujeres porque además la relaciona con un peligro el peligro de decir esta tía me va a denunciar falsamente esta tía me va a calentar la cabeza y claro no se dan cuenta de un fenómeno muy interesante y esto también hay que comentarlo el hombre como ve estoy convencidísimo de que si hay hombres de derechas que piensan y que sienten peligro para que piensan eso y que sienten peligro por lo que has comentado tiene más que ver con la mierda que habéis estado con la que habéis estado envenenando las redes sociales que con lo que digan las feministas estoy convencido porque claro si difundís constantemente el mensaje de que no hay que salir con feministas de que las de que las mujeres te denuncian falsamente que si las mujeres te manipulan psicológicamente que si las mujeres tienen privilegios y que si el feminismo busca a o busca b que es todo una mentira pues claro que van a ver hombres de derechas que no van a saber cómo enfrentarse a eso y luego el hecho de que cada vez haya más mujeres feministas no quiere decir que sean de izquierdas sólo primero lo que está pasando tío es que las mujeres cada vez se están más dando cuenta de que no viven en un mundo igual de que sufren discriminación de que hay desigualdades que les afectan de manera muy jodida que amenazan hasta su propia vida y ahora que hay un sector de mujeres que no todas porque mujeres conservadores como conservadoras y progresistas como en todo el mundo se están dando cuenta de que no quieren eso de que quieren relaciones más igualitarias donde los hombres se repartan las tareas con las mujeres donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades donde las mujeres tengan una serie de derechos que no están garantizados a día de hoy porque no lo están hecho el 99% de las adhesiones sexuales por ejemplo las hacen los hombres y el 97% a otras mujeres evidentemente no quieren salir con una persona que apoya tu discurso de mierda es claro que les cuesta encontrar un hombre que haya evolucionado un poquito y se se está pidiendo mucho tío y luego a mí este discurso me parece muy sorprendente que las mujeres son las que tienen plena para encontrar pareja eso si has tocado césped poco realista ese es decir generalmente las mujeres lo tienen bastante fácil no es de los hombres para escoger prácticamente porque luego todos la mayoría de hombres van como desesperados ante la primera que se les pone por delante que es un argumento que usáis vosotros también los mujeres los hombres ceden mucho y persiguen a las mujeres en ese aspecto y qué tal y que las mujeres son deseadas no sé qué y cada digas que son las mujeres no si de hecho lo que pasa lo que está pasando en mucho es que las mujeres no están dirigiendo hombres porque no quieren porque lo que hay dicen no por eso el movimiento incel por ejemplo son hombres que quieren tener sexo con mujeres pero no pueden y el movimiento 4b es un movimiento de mujeres que no quiere tener relaciones con hombres voluntariamente no que no puedan todo ello cuando he visto este vídeo y es parecido lo digo el argumento todos los datos dicen y lo vamos a enseñar vamos a enseñar estudios por supuesto que las mujeres son mucho más felices solteras que casadas y todos los datos indican que cuanto más se relacionan las mujeres con los hombres más infelices son y más discriminación sufren entonces lo que está pidiendo el feminismo tío que por cierto es uno de los movimientos revolucionarios más importantes que ha pasado por este mundo y que más logros está consiguiendo y por eso están rebotados con el tema lo único que está pidiendo es un poquito de igualdad que se equipara un poquito ya está tampoco está pidiendo de la hostia por supuesto ahora que impida más ahora que pina menos ahora que lo hagan de mejor forma o de peor forma pero lo que se está pidiendo es que nos hagan comentarios de mierda y pocas como éste diciendo absolutas tonterías es todo lo que se está pidiendo en lugar de decir bueno pues vamos a intentarlo vamos a intentar pues ser más responsables repartir las tareas no generen o no tener estereotipos dañinos para las mujeres respetar a las mujeres en lugar de eso no vamos a meternos aquí en la cabeza que las mujeres son seres malos malísimos súper privilegiados y como un toro a ver la red pila a seguir movimientos de la macho esfera y a recrearnos en nuestra basura que nuestra masculinidad tóxica porque yo no estoy en contra del concepto de masculinidad pero que la masculinidad tiene conceptos y tiene elementos tóxicos que además perjudican seriamente a los propios hombres son una realidad pero hay de un tío que es psicólogo es una realidad cómo se construyen las relaciones sexoafectivas actualmente y ahora que se está intentando romper eso desde el lado de la igualdad y las mujeres están empezando a decir oye vamos a revisar esto un poquito como os ponéis ahí si la generación de cristal soy vosotros diciendo chorradas y llevamos 23 segundos de vídeo y además de esto decir que también habría que ver la relación de wall street con su pareja porque de hecho es que en estos días que unos días antes su pareja su expareja ha denunciado como wall street se quedó un perro que tenían en común frank si no me equivoco y que originalmente hablaron de que iba a ser el perro de los dos pero que cuando le comentó el tema de la ruptura la bloqueo de todas partes le pidió a la gente cercana que le bloqueen ha optado por pedidos familiares y personas comprometidas laboralmente con el que me bloqueen eso de esconderse y francamente bajo mi entender bastante cobarde de muy poca integridad hombre y moral hay discusiones se entiende que pueden tomar vidas separadas pero no nos hacen las cosas de esta manera de un día para otro y lo curioso es que esta chica era una chica tradicional y se vino de su país andorra para cuidarle mientras él hacía su carrera ella ya dice que ya lo dejó todo para ir a cuidarte para vivir con él y tal y al cual estoy ha dicho que es que el perro estaba a su nombre se ve que tienen un juicio o algo así que son personas que dicen no el perro delante es otra persona y él lo registró en andorra pero no tenía el permiso de esta persona presuntamente o sea que ojo si son capturas que se han difundido por twitter y bueno ya se apañará con esto si no con eso es mañana pero que bueno que viene un poco el caso de estar aquí hablando de mujeres de la responsabilidad emocional de qué tipo de hombres dicen según qué barbaridades etcétera etcétera a las españolas están radicalizadas con todo esto para que tenga aquí a una tía dándome las españolas están radicalizadas para empezar generalizas a todas las españolas por algún motivo que yo no consigo entender yo no sé qué españolas has conocido tú pero yo he conocido muchísimas mujeres la verdad conocido muchísimas mujeres de muchísimas edades y el pensamiento alrededor de cómo se venden cómo se deben de construir relaciones afectivas son increíblemente variables decir que las mujeres españolas están radicalizadas por el feminismo es como decir que los hombres son todos unos machistas de mierda radicalizados por la extrema derecha las dos cosas son bolleces lo que pasa que yo creo que lo que lo que a ti te está pasando es que vives en un mundo que no te gusta que tú eres conservador y te gustaría tener a una mujer que hiciera las tareas domésticas de tu casa y te cuidara y hicieron que te salga de la polla y tú hacer lo que tienes a la de la polla porque lo considera justificado desde un punto de vista biológico y no sé qué las historias y de la cuenta de que vives en un mundo vives en el siglo 21 y te va a costar encontrar una tía que te haga caso a tus churradas y por eso estáis muchos que compartís esta mierda de discurso aplaudiendo a una tal roro porque es que le cocina al novio y no sé qué y glorificando las relaciones de los años 50 que por cierto hacían muy infelices a las mujeres que también te lo voy a demostrar es que me estoy resablando lo mejor para el otro vídeo la brasa y analizándome los micromachismos hay muchas nacionalidades en el mundo con una visión más tradicional de familia de amor de cuidado hacia el hombre que abrazan su feminidad que no ven algo malo el hecho de cuidar claro porque las mujeres españolas no abrazan su feminidad las mujeres españolas no son tradicionales ninguna hay mujeres conservadoras en españa y por supuesto las mujeres de otras nacionalidades como la latinoamericana pues son más conservadoras y por lo tanto más dóciles y por lo tanto más débiles no y por lo tanto pues son más preferibles por gente como tú ya encima de machista un puto racista de mierda que por cierto relacionar el tradicionalismo ese tradicional con el amor entonces qué pasa que no hay ningún tipo de relación afectiva que no sea la relación de pareja y la sexual la gente no puede tener una amistad la gente no puede tener una familia o sea solamente es amor lo que tú entiendes por familia lo que tú tienes por pareja también es en tu burbuja y así te estás dando la hostia es que ni el cura de mi pueblo piensa como tú tío al hombre que ojo se le ha dicho a las mujeres que cuidar al hombre es estigmatizante para ello el decir yo quiero que mi marido esté feliz cuidado tener actos de servicio para él se les ha dicho que está mal que ocurre en españa es que eso es mentira nadie ha dicho que esté mal que la mujer tenga un rol de cuidadora nadie lo ha dicho lo que se está diciendo es que ese rol de cuidadora lo asumen mayoritariamente las mujeres y de una manera muy desigual no hay no hay absolutamente ningún problema en que la mujer cocine si le gusta cocinar en que la mujer limpia la casa no hay absolutamente ningún problema lo que se señala habéis enteréis de una próxima vez es que no tiene sentido que si es una decisión individual de manera ultra mayoritaria en un porcentaje muy elevado las mujeres asuman de las tareas del hogar que sea la mujer la cuidadora que sea la mujer la que más abandona su carrera la que menos llega a los puestos altos y votos los justificáis en que es su papel por no sé qué de la biología y eso es una chorrada porque está demostradísimo que es una construcción social y te voy a enseñar datos también en este en este vídeo en este vídeo y si no explícame tú de dónde sacas si 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 tan cuestión biológica es de dónde sacas que las mujeres cada vez más estén demandando esa igualdad porque tú dejes que le hemos comido la cabeza desde el feminismo sobre no será tan biológico cuando muchas mujeres están empezando a dar cuenta de que ese modelo de familia ese modelo de relación las hace tremendamente infelices a la larga que habrá que les encante y que lo pasen súper bien y que le guste tener tener ese rol me parece perfecto nadie demoniza ni el maquillaje ni la depilación lo que fomentamos es una reflexión sobre conductas propias del rol femenino y el por qué existen por qué se dan y por qué favorecen una relación de poder ni más ni menos nadie se va a meter con una mujer porque cocine para el marido es que estáis enfermos de la cabeza tío es enfermos de la cabeza es radicalizando a la peña de una manera increíble una manera increíble que no entendéis no entendéis nada tío es que no entendéis una no entendéis nada estáis criticando un movimiento de unas ideas que no comprendéis pero ni en un centímetro encima haciendo sí sí claro que sí eso es así el que voy a delante con perdón no tenía que haber insultado discúlpame el que tienes delante diciendo que la izquierda sale a protestar porque somos unos llorones diciendo eso que no somos autosuficientes y ahora te diciendo que es que las mujeres de españa son son infelices por culpa del feminismo y porque no aceptan sus roles y no sé qué historia sólo que tú quisieras sólo que tú quisieras que por cierto aparte de racismo un poquito de chantaje emocional con el rollo de este de os vais a quedar solas o vais a quedar solas y no aceptáis las exigencias de los hombres es que es increíble no y luego hay una parte que no sale que te la venden como una cuestión capitalista pero claro las mujeres han salido al mercado laboral y eso lo ha permitido el sistema porque así se pueden recaudar más impuestos mira y que sí que sería mucho más feliz dedicándose únicamente a la casa y es que además de todo lo que has dicho o sea esta gente está todo el rato diciendo que las mujeres estáis muy infelices están muy infelices porque no están aceptando su rol natural y cuando se van a quedar solteras no de hecho tienen hay un lema de esto de vino y gato será tu futuro será tu destino o algo así vale y que creo que es una traducción del inglés pues en español rima regulinchi y que ha pasado porque ha salido un estudio publicado por nature human biabur pues que dice que la soltería aumenta un 80% el riesgo de depresión y sabes que sobre qué sexo más sobre hombres vaya qué cosas con la proyección los que de verdad no sé no sé en qué planeta vive esta gente porque además coño si el rol de hombre patriarcal de toda la vida lo que hace es que tus vínculos que no tengas vínculos con el exceso contrario que los vínculos sean mucho más débiles porque tienes la ficción esa del hombre proveedor el hombre que está solo el hombre que puede contra el mundo y que tus vínculos con los hombres sean superficiales al riesgo de que sean de que puedan ser confundidos por romanticismo tal y haces joder nosotros hemos vivido con familiares hombres adultos que están mucho más solos porque tienen unos vínculos de mierda el típico padre que sólo trabaja y no hace nada más mientras que las mujeres tienen generalmente todo un círculo alrededor en muchos casos de otras mujeres y también de hombres que son amigos a los que están más solteros los que más afecta por lógica es que son los hombres cultos ya esto no hace falta es que no hace falta que llegara un estudio para estas conclusiones pero es que encima les toma el estudio para tu mierda de chorrada de que las mujeres gatos y viene no sé qué que es que encima el consumo de antidepresivos esto no sé si en eeuu o que el estudio también era mayor en mujeres casadas es que ni una es queréis ser ese modelo se ha superado por algo si las mujeres no tienen ese modelo será por algo si estuvieran más felices para nuestra que les hemos comido la cabeza y fuera una cosa biológica estarían cuidando a hombres y teniendo niños no trabajando que de forma natural como no va a ser yo estoy convencido de que esta gente no tiene amigas tío estoy convencido de que esta gente no tiene amigas es que no me lo puedo creer no tiene amigas o muy pocas o muy superficiales tiene a su pareja a los tres tíos con las que van al parque a comer pipas y hablar de criptomonedas y ya está si no no entiendo de verdad es imposible sí 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 ahora ha llegado un punto en el cual dice es que a lo mejor estoy más feliz con una colombiana con una venezolana o con una ucraniana o con una polaca que con una española y es normal porque son mujeres más tradicionales mujeres que tienen valores más a la antigua y que no están tan ideologizadas y están hartas hartos de español de españolas que lo que tienen es una hiperinflación en cuanto a las exigencias y tampoco quieren hacer feliz al hombre sal porque les han dicho que los actos de servicios del hombre son denigrantes hacia ella entonces ellas exigen el máximo posible pero no quieren dar al hombre esa parte de feminidad porque la consideran denigrante por así claro porque tú cuando te vas a relacionar con alguien y cuando estás conociendo a alguien para que vas a ver su personalidad sus gustos las coincidencias las experiencias porque no vas a intentar tener una amistad porque no vas a conocer a la persona a ver qué ideas tiene a ver qué gustos tiene a ver si es divertida si es aburrida no 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 tú te vas a fijar en si cumple con su rol de género femenino y te hace actos de servicio o no y ya debatéis con una colombiana pues mejor y ya está porque son más conservadoras y van a hacer lo que yo les diga pues perfecto y ya está y esa es su visión de las mujeres esa es su visión luego hay es que no consigo pareja no sé qué será no sé no sé qué problema tendré tú sabes la barbaridad que acabas de decir sabe desde que una colombiana pero que son las mujeres que son cosas que son objetos para ti y ojo tú y lo que quieras de que las mujeres colombianas o latinoamericanas o lo que sea tú de que son muy conservadoras y que son así que por lo tanto van a aceptar un rol más tradicional tú dilo que te vas a encontrar con una que te va a pegar la sorpresita y te ha explicado cuatro cosas como la mandes a fregar los platos o como le digas que te haga actos de servicio pasa que una mujer colombiana no puede ser feminista una mujer mexicana no puede ser feminista yo eres conservador me parece muy bien pues te buscas una mujer conservadora de lucida con tus ideas yo lo hago también yo reconozco que para relacionarme de manera íntima con alguien cuanto más coincida conmigo en lo que a mí me gusta incluyendo la ideología política mejor pero no sientes cátedra sobre eso es tu mundo y tu decisión personal no le están toda la libertad no te gusta cómo está el mundo tío te jodes ya está es decir la gente evoluciona la sociedad evoluciona no quieres evolucionar con ello tío ajo y agua es lo que hay es lo que hay por fortuna por fortuna los movimientos sociales y políticos han ido empujando a la sociedad progresivamente con los activados y con sus mierdas esto es muy debatible pero la idea es conseguir cada vez más derechos más igualdad menos discriminaciones para todo el mundo y tu apuesta es la contraria una visión de la mujer como una cuestión totalmente cosificada claro pues no tenemos que pasar de las españolas y nos a por las colombianas tú dices eso en voz al detención desorgulloso tío que además es bastante surrealista esto primero por la joyez de pensar que todas las colombianas son más conservadoras pueden tener cosas más con observadoras ojo por lo estructural pero tú no estás viendo que en américa latina de izquierda de raza izquierda de gobierno un montón de países de américa latina y un montón de tiempo y que la distribución del votante es la misma en todas partes con una un tamaño bastante grande del voto femenino que joder y decir tienes que saberlo y estas chorradas no de buscar mujeres por la casa y colombianas a mí esto me hace mucha gracia es una anécdota porque en foro coches ya había bastantes foros de extrema derecha sobre todo por pues antes estaba mucho más con el tema de la extrema derecha nada tanto y hablaban también mucho de esto de esto esto que está contando es chachala de foro coches de que había que ir a por polacas y tal vale que eran conservadoras y eso estuvo años estuvieron además años diciendo que es que polonia lo mejor que las mujeres polacas que había que irse etcétera etcétera y al final apareció gente que había que se lo había creído que esto es muy importante porque mucha gente del foro que dice todo lo que decimos aquí son chorradas esto es un bar nadie está hablando en serio pero claro hay gente que se traga esta publicidad y que se fue una polonia pensando que iban a ligar o pensando que las mujeres súper tradicionales y una mierda mujeres súper tradicionales es decir el tema del feminismo ya había llegado ahí el tema de la revolución sexual y de la lucha justamente contra el pacificado más cuando te viene un gobierno como el de ley y justicia que es una mierda que quiere que las mujeres pero volan sus redes tradicionales que hace movimiento de reacción gigante y la mujer polaca para nada es ya esa mujer súper conservadora y tal que está equivocando entonces eso vale entonces yo digo es que lo que de lo que habla se nota que pocos datos se ha mirado del tema por las conversaciones no sé todo ahora se viene el mandangote no lo voy a interrumpir tanto porque muchas de las cosas que voy a decir ya las he dicho pero sí que voy a enseñar datos estudios artículos que hablan sobre las tonterías que este tío va a decir ahora este vídeo es un poco una prolongación del anterior con otra persona que por favor no reír de la gente no reír yo adrián te he pasado al twitter un vídeo de él también de un clip que también me gustaría que comentársemos si quieres después de este vale sí 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 sin problema yo también creo que muchas veces ahora que comparamos hombres y mujeres el hombre está como más acostumbrado a un sufrimiento digamos que más sostenido en toda su vida que lo que están las mujeres siempre que las mujeres ojo e el hombre está acostumbrado a un sufrimiento más grande de lo que están las mujeres claro está sujeto a los mismos peligros a los mismos dolores a las mismas discriminaciones espérate que vais a decir el argumento vais a escuchar el argumento porque es que el argumento maravilloso el argumento bueno lo voy a poner es increíble es que más lo dice fijaos la cara que pone de no no es cierto este tío no aguanta ni un minuto de regla pero bueno viven más las cosas malas que les pasan pero al final yo pienso en el que las mujeres y demás las cosas malas que les pasan entre comillas esto que esto viene a decir que los hombres están acostumbrados a sufrir más pero las mujeres son más débiles y por eso parece que están peor eso es lo que básicamente viene a decir el momento que tiene un hombre versus el que tiene una mujer y la mujer como que dentro de todo lo que está su sistema de validación social y lo que ella constituye como su identidad durante prácticamente la adolescencia y mucho más adelante está muy acostumbrada a ser elogiada en cierto modo tienen como siempre un club de fans elogiando gran punto y eso permite que al fin y al cabo tú creces diciéndote eres muy guapa eres una princesa eres especial y tienes a los chicos como un todo el rato adorándote decirlo en las mujeres sufren mucho menos a lo largo de la vida porque los hombres la llaman guapa voy a dejarlo ahí para que lo meditemos para que lo repensemos como los hombres le llaman guapas a las mujeres la mujer está mucho más acostumbradas a estar mejor a lo largo de su vida la felicidad de las mujeres es obvia y después está por encima del hombre porque los hombres las adoran que no sabéis enterado porque las mujeres no tienen más presión estética nada que luego antes ha dicho que las mujeres son muy exigentes y los hombres cada dos por tres llamando gordas a las mujeres a la mínima tú vas a cualquier vídeo a cualquier vídeo a cualquier perfil de mujeres en redes sociales y está lleno de insultos y degradaciones sobre cómo va vestida sobre lo que es sobre es decir la presión estética y social que tienen las mujeres es terrible tanto es así dice no importado tiene la autoestima más elevada te voy a enseñar algunos estudios y se contradice pero porque no tiene lo que dice mira voy a poner varios estudios vale este me parece este estudio me parece bastante interesante vale se hizo en el año 2003 mucho antes de esta ola feminista y todo lo que tú quieras este estudio midió la autoestima la diferencia de autoestima entre hombres y mujeres en base a tres ejes que era auto percepción auto valoración y autorrealización o autoconfianza lo pone el propio estudio dice que es complicado hacer estas mediciones porque hay muchas variables intervinientes pero que bueno cogieron una muestra aleatoria lo repartieron y midieron la percepción sobre su propia autoestima no deja de ser una percepción subjetiva y las conclusiones del estudio que lo voy a poner por aquí el nombre lo hizo el departamento de la universidad de personalidad y evaluación y tratamientos psicológicos de la universidad de la laguna concluye con aquí todas las fuentes bibliográficas poca broma este estudio parece ser que las mujeres como grupo frente a los hombres presentan una cierta tendencia a ser más críticas consigo mismas a valorarse de forma más negativas a verse como más dificitaria frente a los demás ya confiar menos en sí mismas por lo contrario los hombres tienden a tener mayor seguridad y estar más satisfechos consigo mismos además a nivel global se encuentra que la autoestima es algo menor en las mujeres que en los hombres esto es un estudio de 2003 ni feminismo ni pollas de acuerdo otro estudio según un libro recientemente publicado si comparadas con los hombres dicen sus autoras las mujeres no se sienten tan preparadas para un ascenso creen que les va a ir pero de los exámenes subestima sus habilidades científicas y sus capacidades en general por lo que se auto excluyen ante muchas oportunidades educativas laborales y en otros aspectos de sus vidas sin ni siquiera intentarlo esta disparidad de la autoestima de hombres y mujeres es resultado aparentemente de factores que van desde disposiciones biológicas a la manera en que se socializa a los niños se espera que las niñas sean modestas y tranquilas y que los niños asos asoman riesgos sean fuertes y controlen sus emociones a esto se suma el papel clave que juegan instituciones mercados y experiencias de vida a la hora de favorecer o restringir la capacidad de las mujeres para controlar sus vidas tanto dentro como fuera del hogar es decir que las dinámicas sociales favorecen esta cuestión aquí tenéis un enlace al estudio vale hecho en inglés por supuesto año 2014 año 2014 aquí de nuevo nada que ver el tema del feminismo o que hayamos afectado en alguna manera está hasta cuestiones que les hayamos comido la cabeza que sean más infelices por eso entonces este rollito que te acabas de marcar diciendo que como a las mujeres se les dice que son guapas ya los hombres no pues entonces todo gira alrededor de ellas es como tío cual como de resentido tienes que estar para creer esta basura como de resentido tienes que estar por aquí decir por el chat que por eso a las mujeres sufren más el síndrome del impostor no sólo eso hay otro estudio que dice que este el 75 por ciento de los españoles creen que una mujer debe esforzarse más que un hombre en el mismo empleo tócate los cojones año 2010 no ponen 75 por ciento de las mujeres el 75 por ciento de los españoles creen que una mujer debe esforzarse más para que un hombre en el mismo empleo vale la inmensa mayoría de la población pero no a la mujer no se le exige tanto como un hombre vamos a continuar viendo el vídeo llevo 40 segundos niño en cambio crece sin ningún tipo de amor en esa parte los chicos no nos decimos a nosotros eres muy guapa muy bien vestido no sé qué más bien todo lo contrario somos muy duros con nosotros mismos y como que no crecemos dentro de esa validación constante por parte de otras personas y creo que esto hacen aquí tienes que separar dos cosas víctor una cosa es que es cierto que los hombres no se demuestran afecto entre ellos y no muestran sus emociones pero eso no significa que no tengan validación externa claro que la tienen claro que la tienen claro que la tienen que no sea a través del afecto o del piropo no quiere decir que no tenga validación o sea que me estás diciendo que no tienen validación lo que tienen es mucha menos presión pero validación tiene un montón te compro que efectivamente somos unos mierdas y yo el primero soy un cactus me abraza y te pinchas te lo compro pero eso es una putada también y precisamente el feminismo habla de solucionar eso coño que no te enteras vas a ser feminista y no te has enterado al final de cierto modo que el hombre se acostumbra más a mi vida es así entonces que alguien no me diga decir que guapo estoy o que estás o que estás o que estás feo no te afecta tanto pero las chicas están más acostumbradas a esa parte de que alguien le esté diciendo todo el rato lo buenas que son o lo guapos que son que yo creo que la mujer nace con un valor innato que es el sí que viene el experto en mujeres el hecho de ser mujer y de poder concebir hijos obviamente no pero el hecho de la condición de mujer tiene un valor innato que el hombre no tiene es decir si por ejemplo que la mujer tiene un valor innato porque tiene hijos ya sabéis chicos chicas las mujeres tienen valor porque paren si no puedes parir pues bueno yo qué sé pues lo vamos viendo tenéis una chica tenéis una función biológica y si no la cumplís la mierda pero eso os da valor eso hace que no tengáis más presiones todo lo contrario eso es todo giramos todo alrededor a vuestro alrededor de vuestro coño pariendo es que esta gente esta gente en atapuer que era conservadora es que flipas es el discurso ultraconservador que están dando los liberales esto los liberales los liberales es increíble un hombre muere es mucho menos a luz de una mujer es mucho menos como impactante importante lo tenemos mucho más asumido porque porque como tú bien dices al final hombre desde un principio pero que eso eso y eso ya no se lo sacan que cuando muere un hombre no es impactante y cuando una mujer muere si es impactante o sea está medio mundo pendiente de que se ha muerto el padre de jordi wilde pero medio mundo medio mundo es más se murió el gato de euro en play y no veas y tú o sea que no deja de ser un ejemplo yo lo entiendo era una persona famosa todo lo que tú quieras pero de dónde sacas dónde está el dato en qué experiencia te basas para decir que los hombres no sean mejores que los hombres que tú conocías que se han muerto a tu alrededor eran unas mierdas porque de verdad o sea es cuando se muere el padre de el padre de familia o un abuelo es un putísimo drama un putísimo drama yo lo he vivido con un puto drama y toda la gente que yo conozco lo he vivido con un puto drama y cuando somos todas las mujeres igual o sea no creo que ahí haya una diferencia precisamente ahí yo creo que la diferencia tiene que ver con una cuestión de intimidad personal con la que no es que no lo entiendo Siempre ha sido ha tenido que ser porque nadie le ha dicho oye eres muy guapo queremos ir contigo siempre ha sido la mujer el premio todos los hombres siempre se han peleado por ir con la mujer la más guapa lo que sea el hombre siempre ha sido un poco de tengo que pelearme yo las cosas para conseguirlas pero como la mujer tiene ese valor innato ya le vienen por sí misma que la mujer no son los premios tío las mujeres no son objetos que los hombres tienen que pelearse por el premio a ver voy a intentar romper una lanza a tu favor yo creo que sé lo que intenta decir cuando estás expresando muy mal creo que lo que tú dices es que lo normal es que las mujeres sean más selectivas que los hombres pero eso tiene que ver con una cosa que desde el feminismo se critica que es la relación de poder existente entre los roles de género entre la masculinidad tóxica y la feminidad acuerdo que provoca que una mujer se arriesga muchísimo más a la hora de tener una relación con un hombre que los hombres eso provoca y bueno otros elementos que hacen que los hombres estén más predispuestos a acostarse con la que sea que las mujeres no obstante y esto es una valoración personal pero lo voy a preguntar por el chat y te lo pregunto a ti juanfra que has visto más a mujeres saliendo con tíos de mierda o a tíos saliendo con mujeres de mierda está claro saliendo con tíos de mierda pero pero así así además es que esto es ridículo es que ven la realidad por un prisma que no existe por ejemplo se quejaban antes en twitter de que un tío que te decía nunca verás a una mujer de gym con un gordo y le respondían el 99 por ciento de parejas heterosexuales ella es más guapa que él que me estás contando vale además en muchos casos bastante más atractiva sea cual además que el hombre va mucho más por lo que es lo estético vale que esto es una cosa que te reconoce casi cualquier tío pero desde cuando ves a cada tía que es un pibón con cada tío y qué está pasando no es un meme de internet porque se ha enamorado y es porque le gusta de verdad y es porque la ha traído de esa persona otras cosas vale en cambio un tío siempre busca a una persona que físicamente en sus canones es que es un es un meme es un meme que de hecho no para de salirme de instagram el algoritmo me quiere pero es un meme entre todos los memes que hay en internet que sale la típica tía que pone ella con depresión o con ansiedad o con trastorno postraumático por un tío y luego sale un muñeco súper feo destrozado tal por el tío sabes es un puto meme porque es real y ahora que las mujeres se están empezando a plantear ser un poquito más exigentes y no con lo estético sino con cómo con cómo las tratamos los hombres montáis podcast partidos ultra derechistas y además de eso es que se quejan de cosas que han producido ellos vale o cosas que ha producido el orden social que defienden porque aquí están diciendo algo que yo creo entender también por dónde va creo que está diciendo de que el hombre ha tenido que competir más por las mujeres que eso hay que verlo pero entiendo de que habla de las mujeres como premio por el proceso de mujeres como divinización que eso sí que ha pasado no de la mujer como un elemento a proteger porque es la la dola de vida es el centro de la familia entonces la mujer tiene que estar en casa es la que tiene la vida privada los hombres que salen a pelear a lo público a la plaza pública quiero decir etcétera etcétera pero eso es un pensamiento ultra conservador que justamente lo que provocais vosotros entiendes la divinización de la mujer o la mujer como premio es algo que viene por el pensamiento conservador el feminismo va contra eso el feminismo lo que no quiere es eso es que no os enteráis es que joder es que en twitter ha pasado lo mismo ha sido gracioso porque una cuenta de famosas de extrema derecha ha sacado un vídeo quejándose de una mujer que decía que no le gusta las cargas con españoles porque no la conquistan no la conquistan son muy ratas con la cita ella a ella tienen que seducir a ella tienen que pagar las cosas y había un montón de gente de extrema derecha quejándose y de en cuando y también ha aparecido unas cuentas urtas que han dicho pero esperándose esto es lo que estamos defendiendo estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo estáis resentidos estáis putos resentidos porque no entendéis el mundo en el que vivís yo si quieres os digo que sois muy guapos porque la verdad no sois feos lo cierto es que este chico en concreto no es mi tipo pero oye sois guapísimos la verdad hay que decirlo tu pelo me gusta es un pelazo la verdad si me gusta más chicos conservadores con el pelo largo me cago en la hostia dije si yo está ahí a muerte contigo lo del trajecito con la corbata ya no pero a lo todo lo demás a muerte contigo a muerte sois preciosos hará falta de cambiar lo de dentro ay dios mío dios mío no puedo en mi vida por qué me dedico a esto guapra por dinero no no que estamos subvencionados por pedro sánchez todos tenemos un compañero adorable con su pancita preciosa y nos encanta este comentario un tío no te lo dice un tío te diría que se ha follado la gorda de hecho se ríen y hacen pruebas entre ellos de los han follado la gorda porque no tenían más remedio o porque o porque se ha puesto a tiro pero no en plan de uy cómo me atraía incluso aunque les atraiga hay un concepto y una y una especie de prejuicio a decirlo en público no porque claro te supone que queda por la tía que esté más buena o que esté mejor y la de la gordofobia mujeres es de otro planeta y otro punto planeta yo conozco muchas mujeres gordas y se puede decir que son mujeres gordas de ningún tipo de problema estado de rollo me liado o incluso tenido relaciones con mujeres gordas y todas me dicen lo puto mismo los miserables que han sentido saliendo con hombres que las escondían que la menospreciaban que no les daban el mismo valor solamente por una cuestión estética o sea que fin vamos a continuar que encima son exigentes con el físico es que tócate los cojones por su propia naturaleza entonces un poco esa condición de decir oye desde un principio he tenido yo que ser independiente ir por mi cuenta y asumir que todo lo que me viene oye tengo que buscarme yo la vida el hombre es súper independiente tú pones un hombre vivir solo con 20 años y vamos le prende fuego a la casa dependiente pero si la mayoría de los hombres no saben ni friar un huevo frito va por favor de verdad yo nanmaría volviendo a eso que dices ay mi compañero es es maravilloso si hay hombres y setero nosotros hablamos más de un estereotipo y sobre todo del estereotipo que esta gente al que va muchas veces su comunicación y un tipo de hombre que yo diría mejor no sé decir si es un tipo de hombre minoritario pero si es muy numeroso porque ya me he movido un grupo de hombres y ojo como hablan cuando no hay mujeres delante sobre todo algunos de que vaya tela vale nadia tu marido sería un mangina un hombre al que le ha absorbido el coco al feminismo eso eso es tu maridito con pancita que ponete un saludo si me estáis viendo desde casa los dos un sojas un sojas un sojas es que son encima lo de la soja parece que esto mentira que no pero oye ahí están con lo suyo y se acabó entonces un poco es un gran punto es al final el valor inherente que tiene la condición de mujer no por distintos factores que al final siempre hace que ella sea un poco el premio de price entonces hace que el hombre un poco sea el que tiene que pelearse tiene que ser el mejor y tiene que ganarse el valor totalmente porque un tío no vale nada hasta que no consigue imponerse valor no es un poco tienes que peleártelo currarte lo trabajar muchísimo para imponerte el valor y poder conseguir lo que quieres y además también yo creo que hay una parte tiene de estándares que es clave y es yo creo que un hombre súper exitoso en muchos casos puede ser con una mujer que puede ser muy básica en la parte de profesional o en muchas cuestiones pero al revés no puede ocurrir nunca o sea yo nunca visto una chica de esa brillante que pueda estar con un tío que no tiene cabeza realmente es curioso este es un tema no que no lisa que no hay más que no hay mujeres brillantes saliendo con palurdos la que salga contigo víctor en qué planeta vivís o sea yo conocido a varias mujeres doctoras doctoras con trabajo no que doctora en literatura que diréis estudios de género no por ejemplo doctora en biología otra que era doctora en nada también científico no sé si era física o algo así y sus parejas no tenían nada tus parejas uno era un militar y el otro muerto de hambre sin ningún tipo de estudio ya está además tiene una persona reventada y que te arrastra con él y ahí intentando salvarle no sé la cantidad de mujeres conocido que han intentado salvar a su pareja y posada a su pareja me refiero que su pareja es una persona de mierda que todo el mundo se parece una persona de mierda dice y cinco años no no sé cabezazo a ver si puede rescatar la spoiler no pasa pero al revés con hombres claro las redes la relación muy poco en lo visto una vez pero yo diría que en un porcentaje elevado de casos sobre todo entre los 20 y los 30 a 25 hoy en día eso parece que va desapareciendo pero las las novias son las mamis tío son las cuidadoras es me encargo de la casa o de buena parte de la casa además trabajo yo asumo la carga mental del hogar y además te tengo que educar porque eres un mierda efectivamente a nivel de responsabilidad afectiva que eso no quiere decir que los hombres no puedan evolucionar no puedan aprender o no existan todo tipo de hombres o no se dé al revés yo he tenido experiencia de todo tipo yo he tenido relaciones donde yo he sido el gilipollas y el capullo y relaciones donde me han destruido las cosas como son pero hombre cuando hablamos de una estadística general que ahora daré más datos también para no estar hablando otro rato de experiencias personales comentamos y eso asumiendo ojo esta es nuestra experiencia relacionándonos normalmente en espacios progresistas donde la mayoría de la gente de izquierdas y ellos relacionándose en un ambiente mayoritariamente conservador joder parece que todas las tías son la hostia que venga vamos que eso no se lo cree nadie son la hostia a nivel de mentalidad quiero decir no se lo cree nadie tío como como al igual que todas si tú preguntas a todas las mujeres si tienen novia todos dicen que sí y tú preguntas a todos los tíos y los dicen que no y algo que no cuadra porque es igual no cuadra eso entonces es un gran punto esto porque es curioso es verdad porque al final es lo que yo discrepo mucho de eso que con mucho de eso pero bueno yo diría que no que no es así yo diría que la gente soltera en general en minoría pero no diría que los hombres están más solteros que las mujeres a ver yo creo que puedo entender a lo que se refiere y es que generalmente las mujeres yo sí que tengo la sensación de que suelen estar más tiempo menos tiempo solteras al menos antes de unos años y que los hombres se iban corriendo detrás de ellas vale es verdad que con la edad eso se equilibra y todo el mundo suele estar emparejado pero bueno yo vi en la época que lo detectaba bastante de eso no sé si puede ir por ahí la mujer tiene un valor inherente a nivel de por ejemplo físico de belleza física que un hombre es capaz de estar por una mujer únicamente por su belleza física no todos pero como tú bien dices nunca verás a una mujer que sea una física tenga un buen físico sea inteligente con un hombre que no sea muy del más allá nunca lo vas a ver en cambio así que verá que no constantemente bueno ya lo hemos explicado a un hombre que es el top 1 de cualquier cosa con una mujer que tiene 19 años que no ha hecho hasta nada no le ha hecho nada hasta ahora y que a lo mejor es modelo lo que sé que hace cuatro fotos que no digo que sea mejor ni peor pero la diferencia hombre ser modelo con tener física en tener una inteligencia con hacer cualquier cosa que obviamente es mucho más esfuerzo es un gran punto y está de pensar en el valor real que tiene la mujer desde que nace que hace que no tenga que conseguirse tanto que aplicar una cosita si tú ves un hombre top 1 entiendo de cierta edad con una chavala de 19 años hay la mujer no está saliendo ganando aunque tenga menos logros aunque sea más guapa no está saliendo ganando tío revísatelo revísatelo porque si conoces a señores de 30 años o 35 muy exitosos con chavalas de 19 de 20 fbi ahí la mujer no está saliendo ganando eso aunque el tío sea exitoso te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar otro otro fan de dicaprio están tan escorados a la derecha que una mujer conservadora pero mínimamente responsable les parece ángela davis quizás quita el cual si digo que les parece con los sociocomunistas de eeuu de que malajara y sólo de españa pero luego china capitalista todo de los huevos sí 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 como lo mejor nombre tiene conseguir totalmente además yo creo que hay una parte de que la mujer no está tan acostumbrada al rechazo como está el hombre en el sentido de que a un hombre durante toda su vida probablemente en el ámbito social ha rechazado muchas veces no sólo con mujeres no en otros hombres estamos acostumbrados al ataque a la crítica directa porque las mujeres entre ellas no se critican directamente se critican indirectamente cuando nos enteran y van por detrás el hombre dice eres feo eres tonto gafotas estamos acostumbrados a recibir la crítica y eso nos hace crecer más desde una parte de no tomarte las cosas a lo personal y no te afectan tanto claro cuando tuvo que ser mejor una mujer no 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 a los hombres no les afectará absolutamente nada no es lo vamos puro hierro y las mujeres son más débiles tú no acabas de decir que las mujeres no están sometidas a ningún tipo de presión y que están acostumbradas o sea el hecho de que se hablen mal entre ellas por la espalda que por cierto eso es un topicazo de la hostia que te acabas de marcar pero bueno no lo hace menos malo ni menos valioso yo de hecho diría que lo hace peor que disputa ansiedad o sea sinceramente mucho mejor que te diga las cosas la cara y luego lo de que las mujeres no están acostumbradas al rechazo se asume que es cierto hasta cierto punto que las mujeres no suelen experimentar tanto el rechazo sexual el rechazo sexual con respecto a los hombres verdad que una mujer con que cumpla tres o cuatro cánones y tenga cierta edad muy importante eso es verdad que puede tener más facilidad que un hombre con las mismas características en cuanto a el acceso a una conducta sexual pero entonces porque son tan selectivas la cuestión muy sencilla esa conducta sexual es una mierda o sea que haya más disponibilidad no quiere decir que haya mayor calidad se riegan más son relaciones más de mierda y de menos calidad y en general son menos deseables y luego reducir reducir el rechazo a únicamente el rechazo sexual la mujer es rechazada de muchísimas maneras de muchísimas a nivel laboral a nivel académico a nivel afectivo o sea la cantidad de mujeres que si pueden acceder sexualmente mantener relaciones sexuales con un chico que les gusta pero a lo mejor lo que les interesa es una relación de pareja esto se quejan muchísimas mujeres muchísimas que quiere una relación de pareja y el tío sólo quiere sexo por ejemplo eso también es un tipo de rechazo que no estás contando y todo esto habría que verlo en datos estamos haciendo suposiciones pero tú reduces toda la complejidad alrededor del del rechazo o la aprobación de una persona a la respuesta sexual de su contrapartida masculina que todo tu vida todo gira alrededor de las mujeres y del sexo es que de verdad no es un es un es un reduccionismo de verdad super super absurdo y que no te lo compra nadie medianamente con dos dedos de frente el mundo gira en torno a sus penes tal cual